Autoriza a Undiano, Messi que quiere el tercero, Álex bajo palos, le pega Messi. ¡Gol! ¡Del Barça, del último suspiro del partido! ¡Gol de Leo Messi! ¡Ojo, que ha caído! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha caído algo desde el fondo. Hay dos futbolistas tendidos sobre el terreno del juego, caen objetos. Se encara Messi, está Luis Suárez, Neymar, mira todo lo que ha caído desde la banda. Viene Sergi Roberto a hablar con Undiano, Undiano se acerca, es Diego Alves el que manda a la grada dejar de tirar objetos, pero ha impactado la cabeza de Luis Suárez y también el de Neymar Jr. que todavía no se ha levantado del terreno del juego. En esa celebración, en el fondo donde se encuentran los seguidores del Valencia, del tercer gol del FC Barcelona, está Messi hablando con el asistente. Ricardo, estamos viendo la repetición, estamos viendo la repetición, es el lanzamiento de una botella con tapón y con líquido que cae justo ahí dentro de ese corro de jugadores del Barcelona que estaban festejando el gol. Cuéntame en el directo qué está pasando. Pues ahora que Messi está hablando con... Eh...